La Resolution Drops La Resolution Drops, señores, es un gotero homeopático que se encarga de suprimir tu apetito, de controlar tu ansiedad pero sobre todo y lo más importante y por lo que es más, pero más famosa actualmente le dicen lipogotas o chupapanza como lo dicen en Colombia es que se encargan de ir directamente a esos depósitos de gracias incómodos que tenemos no llega ningún quemador en ningún ejercicio y se comen completamente esa grasa pero ¿sabes qué? Cuida tu masa muscular, adelgazas pegando la piel a tu masa muscular señores, no te cuelga la piel y sobre todo te cuida tu masa muscular no se la come, que es muy importante a la hora de tomar cualquier quemador de grasa te voy a leer cuáles son sus componentes porque tienen unos nombres rarísimos Brumuro de amonio, remedio natural para obesidad crónica la avena sativa que asegura el sistema nervioso, desintoxica el cuerpo y aumenta los niveles de energía carbonato de calcio que controla los antojos y calma la mente y el sargazo versiculoso que ayuda con las hormonas tiroides o sea, esas gotitas son mágicas para lo que es la pérdida de peso acelerada para las personas que tienen obesidad aún mucho más recomendable